Hoy es para ti una noche especial Y vengo a desearte felicidad Pues sabrás que eres motivo Que estemos aquí de amigos Tu primera comunión festejar Hoy es para ti una noche especial Y es por eso que hoy te vengo a cantar Cuando estés en tu cumpleaños O hasta el día de tu santo Estas mismas no las voy a entonar Y cómo no tener tremenda sonrisa Si tu rostro radia solo alegría Con la canción te lo digo Es un gusto estar contigo Y es por eso que hoy te vengo a cantar Hoy es una noche muy especial Todo lo mejor será realidad Si deseas una estrella Voy corriendo a buscar ella Solo por darte la felicidad Hoy es para ti una noche especial Por eso que hoy te vengo a cantar Cuando estés en tu cumpleaños O hasta el día de tu santo O hasta el día de tu santo Estas mismas notas voy a entonar Que es de verdad Que es de verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video